No me preguntes cómo es ella, ah, porque no sé qué responder. Ah, es como un dulce de cereza, con apariencia de mujer. Ella, se mete en mi cabeza poco a poco, ella, me está volviendo loco, loco, loco. Ella, es bella submarina, flor de cartulina, piel de mandarina. Ella, si vivo es por ella, si vivo es con ella. Ah, si vivo es por ella, si vivo es con ella, si muero es sin ella. No me preguntes cómo es ella, ah, eso quisiera yo saber, ah. A veces creo que la quiero, pero no sé, no sé, no sé. Ella me mata y no me mata, y no me quiero defender. Ella, se mete en mi cabeza poco a poco, ella, me está volviendo loco, loco, loco. Ya, tengo disparate siempre que te mata el par de chocolate. Ella, se mete en mi cabeza, ya, no sé, no sé. Ella, se mete en mi cabeza, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!